Tras su participación en el torneo clausura de la Liga Nacional con antigua GFC, el mediocampista Kendall Errarte ha vuelto a ser llamado a la Selección Nacional de Guatemala. El jugador marcó dos goles en 22 apariciones para sumar 1.718 minutos disputados con el cuadro panza verde. Siempre es grato, la verdad, siempre es un orgullo venir y ser tomado en cuenta. Uno siempre trabaja, siempre lucha para ser tomado en cuenta, para ser llamado y gracias a Dios, gracias al cuerpo técnico, al profe que me tomó en cuenta. Hoy el primer entreno, otra ideología de trabajo, tratar de acoplarme lo más rápido posible porque el profe nos habló de que tenemos que levantar el rumbo del fútbol nacional y qué mejor que demostrándolo con la selección y por eso hay que trabajar, hay que trabajar, no dejar de creer en nosotros y cuando nos toque estar, demostrarlo. El guatemalteco de 24 años espera hacer un buen trabajo para seguir siendo llamado por el técnico Walter Claverí. La meta es jugar los dos últimos partidos de la fase de grupos en la eliminatoria mundialista de la CONCACAF. Hay muchos jugadores, él ya vio muchos, han pasado bastantes y todavía faltan los que están en la fase final del torneo, pero como te digo, vengo a trabajar, a tratar de ganarme un lugar acá en la selección y por eso tengo que trabajar, hacerlo de la mejor manera. Lo estuve peleando durante el torneo con Antigua, fui para allá, traté de dar lo mejor de mí, para volver a selección y ser tomado en cuenta, como te digo, y la verdad siempre trabajé, estaba preparándome para cuando tocara y gracias a Dios tocó en este momento y como te digo, dar lo mejor de mí. Errarte tiene la mente puesta en la bicolor y espera hacer de la partida en los juegos de fogueo ante Armenia y Venezuela.